Anthony Mackie de Falcon y el Soldado de Invierno. Mi mayor miedo era que no fuésemos capaces de hacer lo mismo que en las películas. Falcon y el Soldado de Invierno. Falcon y el Soldado de Invierno es la segunda serie original de Marvel que se estrena en Disney+, y que responde al canon construido en el universo cinematográfico de Marvel y ya se encuentra disponible su segundo episodio El Hombre Estrellado, 1x02. Aunque se haya estrenado anteriormente The Mandalorian o Wandavision. Sin embargo, aún hay algún escéptico que otro. Por esta razón, hemos preguntado a Anthony Mackie en una reciente entrevista con Sensacine, que puedes ver al completo encima de estas líneas, sobre si cree que Falcon y el Soldado de Invierno tendría mejores e impresionantes escenas de acción que las películas. Creo que es igual. Mi mayor miedo haciendo esto es que no fuésemos capaces de hacer en televisión lo que hemos ido haciendo en las películas. El alcance y el tamaño de la última escena de Vengadores en Game como que cambió el juego cuando se trata de cine y tenía miedo de que no pudiésemos capturar eso en televisión. Pero creo que Carrie Skoglan hizo un gran trabajo uniendo todo para la pequeña pantalla y hemos visto literalmente que ha redefinido lo que podemos hacer en televisión. Así que no creo que sea más grande que las películas en ningún aspecto, pero creo que es comparable en lo que hemos hecho en las películas. Falcon y el Soldado de Invierno Falcon y el Soldado de Invierno